Hoy quiero confesarte lo que yo siento Y si me acercas tu oído, te lo diré Te espero que si comprendes lo que te digo Entonces estoy seguro vendrás conmigo No sé por qué en tu alma existe la duda Cuando mis ojos te dicen la realidad Ven, une tus dulces labios junto a los míos Vivamos de la ternura de nuestro amor Te compro el anochecer si me lo pides El cielo con sus estrellas tuyo será Y si esto no es suficiente a tus antojos El universo entero tú lo tendrás Pero nunca me pidas que no te quiera Porque esto sí que tú nunca conseguirás Fui tuyo en el mes de enero Y pasan los años Y cada día que pasa Te quiero más